Hola, hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video Fanny Creatividad Yogar y les traigo un video de nuevos diseñitos de modelos de puertas para la entrada principal pero en esta ocasión chicas les traigo en color blanco para aquellas personitas que buscan pues este tipo de puertas y en este color, espero que les gusten los modelos que yo elegí pues como se pueden dar cuenta hay modelitos de diferentes tamaños vas a encontrar puertas de 1 metro, de 90 centímetros, de 1 metro 20 y así sucesivamente chicas porque yo sé que no todos tenemos pues las mismas necesidades pero pues recuerda que este tipo de modelos tú los puedes adaptar a la medida y puedes hacer incluso algunos modelitos que sean un poco más originales, más personalizados inspirándote en este video chicas y pues bueno, espero que tú disfrutes de este bello contenido si eres nuevo o nueva por aquí y te gusta el contenido de hogar, te gusta el contenido de decoración si eres personita que te gusta puedes encontrar algunas ideas para tu hogar en decoración en algunas otras cositas chicas aquí les comparto muchos muchos videitos, manualidades que yo hago para mi casita como se pueden dar cuenta les estuve compartiendo anteriormente cómo es que iba haciendo los mueblecitos para mi cocina así que si no has visto esos videos te invito a que pases a verlos de verdad que te van a ayudar bastante y aparte que nos ayudan a ahorrar un poquito de dinero chicas y yo sé que hoy día la situación está súper difícil pero con un poquito de esfuerzo, un poquito de trabajo creo que podemos hacer que nuestro hogar pues luzca mucho más acogedor que sea un hogar más armonioso para nosotras y pues bueno, en esta ocasión chicas les traigo las ideas de puertas porque como ustedes saben chicas estoy en la construcción de mi casita y pues andamos buscando algunos modelitos para poner en la entrada principal espero que les gusten las ideas que yo elegí para esta recopilación y próximamente ya les estaré compartiendo un pequeño tour de cómo fue que quedó mi casita en la planta baja y también les compartiré el diseño de puerta que elegí las ventanas, un poquito de todo chicas y recuerda que poco a poco con un poquito de esfuerzo, de trabajo todo, todo lo podemos lograr chicas en serio que no sé a mí me da mucha satisfacción el que con trabajo y esfuerzo vayamos logrando pues nuestra casita poquito a poquito y pues bueno mis amores como se pueden dar cuenta en los modelitos que elegí hay para todos los gustos para las personitas que les gustan pues las puertas con mucha iluminación o para las personitas que les gusta un poquito más de privacidad pues aquí encontrarás muchas ideas muy bonitas algunas son súper sencillas pero se ven muy muy elegante chicas de verdad a mí me encantaron estos modelitos y pues bueno si eres nuevo o nueva por aquí y te gusta este contenido te invitamos a que formes parte de esta hermosa familia que te suscribas al canal y que nos ayudes pues compartiendo este contenido en tus redes sociales para que nuestra familia pues vaya creciendo poquito a poquito chicas día con día pues espero que hayas disfrutado de este video que tengan un excelente fin de semana chicas que Dios los cuide, los bendiga y ya saben no se pierdan el próximo video nos vemos hasta pronto chicas besos y muchas muchas bendiciones para todas ustedes chicas que tengan un excelente día bye oh por cierto chicas también se me estaba pasando déjenme saber en los comentarios que les parecieron a ustedes los modelos de puertas y también si te gustaría ver algún video en especial también déjame saberlo que con mucho gusto traeré ideas que te sirvan a tu hogar a ti chicas 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 chicas